Y vamos a nuestro móvil que está en Parque Norte. Recuerdan la creación del Consejo Económico y Social. Nueva reunión de sus integrantes, ahora también con Alberto Fernández. Gastón Zulaj nos presenta allí. Gastón, un seren abrazo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Igualmente muy buenas tardes, Ariel. Así es, dos semanas después de su lanzamiento en el CSK se produjo la primera reunión de trabajo de este Consejo Económico y Social que encabeza el Secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Gustavo Belisi, que está compuesto por 30 integrantes, integrantes del sindicalismo, de los empresarios, del ámbito académico y científico, y también de la sociedad civil. Durante toda la jornada se reunieron al aire libre aquí en Parque Norte en cinco mesas de trabajo que están compuestas fundamentalmente por seguridad alimentaria, educación y trabajo del futuro, productividad con cohesión social, ecología y desarrollo sustentable y democracia innovadora. También estuvieron presentes los ministros Daniel Arroyo, Roberto Salvareza, Nicolás Trota y Matías Culfas. El cierre estuvo a cargo del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Todos destacaron justamente la alegría, la satisfacción, por la puesta en marcha de lo que había sido una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández, que en su discurso destacó que el secreto es trabajar todos juntos para que la Argentina funcione y que su tarea como presidente es poner armonía en la diversidad. Lo escuchamos. Yo me preguntaba, ¿y cómo hacemos para hacer esto que ustedes me plantean? Lo hablé en mi iglesia con el chino Navarro y con el gringo Castro, mi querido gringo, que allí lo veo. Me pone tan contento ver que en el proceso de desarrollo local estemos pensando en insertar a la economía popular y que esto surja en una mesa donde está sentado la UIA, la CGT y el resto de los actores de la economía formal. Porque si había algo que me costaba entender cuando el gringo me hablaba o cuando el chino me hablaba era, ¿y dónde meto esto que vos llamás economía popular? Bueno, miren, ya estamos viendo acá, todos juntos, dónde aparece la economía popular y dónde deben ser actores, los actores de la economía popular. Así que avancemos juntos, más juntos que nunca, que no nos pierdan las discusiones innecesarias y démonos cuenta que en la Argentina, un 40% de argentinos sufre la pobreza. Y solamente pensar en eso nos obliga a dejar de lado cualquier diferencia. Porque allí está nuestro deber, nuestro primer deber. Primero, los últimos. Muy bien, esas eran las palabras del presidente Alberto Fernández hablando de la economía popular, Nazarena. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Felicitas. Bueno, importante convocatoria, ¿no? Segunda convocatoria del Consejo Económico y Social. Ya sabemos que reúne a 30 representantes de empresarios, de sindicalistas, organizaciones civiles, bueno, mismo del gabinete. La idea es poder armar, digamos, una reunión, digamos, un consejo justamente en donde se puedan incluir a todos los sectores de la sociedad para hablar no de cuestiones coyunturales, cuestiones de precios, cuestiones de corto plazo, cuestiones de inflación y demás, sino cuestiones estructurales, ¿no? Problemas que aquejan a la Argentina no desde ahora, no con este gobierno, no con el anterior, sino desde hace mucho tiempo y que se busca justamente solucionar. ¿En cuánto tiempo? En mil días. Ese mil días es el periodo deseado, básicamente son los tres años de gobierno que le quedan. Para eso se plantearon cinco ejes, que ahora los vamos a repasar, porque en cada uno hubo una novedad y 25 estrategias. Entonces, eso, esa convocatoria que comenzó, que se inauguró en febrero, ahora tuvo su segunda reunión. Básicamente, los ejes tratados, mira, comenzamos por el principio, bien lo adelantaba Gastón Sulache, tiene que ver con la comunidad de cuidado y seguridad alimentaria, ¿no? Esto es lo que decía él, trabajar con cooperativas, descentralizar la economía. Por otro lado, tenemos educación y trabajo del futuro, muy importante, sabemos que hay trabajos que a lo largo del tiempo van a quedar desactualizados, la tecnología los va a reemplazar, hay que ver cómo poder paliar eso justamente para no obtener pérdidas laborales. Por último, tío, la productividad con cohesión social, todo lo que tenga que ver también con plataformas digitales, tecnología 4.0, economía del conocimiento, software, importaciones, muy importante. Y por último, ecología integral, desarrollo sostenible y democracia innovadora. Todo lo que tenga que ver con obra pública y además medio ambiente, también es eje de esta convocatoria del Consejo Económico Social, que ya te digo, no son problemáticas que se tratan a corto plazo, para eso se están haciendo convocatorias aparte del gobierno, con distintos sectores, sino cuestiones estructurales. Muy bien, gracias Nazarena Lomagno.